¿Ven a quien otra le hace un poquito de papá? ¿Ven a alguien? Es como cuando recuerda a alguien que se muere que es un juge ¿No recuerdas nada? Porque a alguien te debía reunirme aquí Me lleva una lección de mi vida ¿No? ¿No? ¿No le gusta otro día? ¿No le gusta? ¿No le gusta? ¿No le gusta? Gracias.